El Partido de Constitución Pro Español de Centroderecha Ciudadanos ganó las elecciones catalanas, aunque los separatistas mantienen la mayoría en una masiva participación. Casi 82% de los catalanes ejerció su derecho al voto, 7% más que en septiembre de 2015. Ciudadanos obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones regionales catalanas celebradas hace jueves, aunque el bloque separatista se apuntó suficientes escaños para alcanzar una mayoría general si puede llegar a un acuerdo para formar un gobierno de coalición. Con 97% de los votos censados, Ciudadanos encabezado por Inés Arrimadas obtuvo 25.36% de los votos y 36 escaños de 135 en asamblea. En tanto, el partido separatista conservador Junts per Catalunya, liderado por el exlíder catalán Carles Puigdemont, causó sorpresa al colocarse en segundo lugar con 21.68% de los votos y 34 escaños, más que los separatistas izquierdistas Esquerra Republicana, muy de cerca con 21.42% de los votos y 32 escaños. Con el partido separatista izquierdista CUP, también ganando cuatro lugares, seis menos que hace dos años, es suficiente para que el bloque separatista mantenga una mayoría general en Asamblea Catalana, a pesar de haber obtenido en conjunto 47.5% del total de los votos emitidos. En el bloque constitucional proespañol, el Partido Socialista ganó 17 escaños para mejorar ligeramente su desempeño en 2015, pero el Partido Popular de Mariano Rajoy sufrió una humillación electoral al ganar solo cuatro escaños, perdiendo siete en relación con las últimas elecciones. Mientras tanto, el comisionado de izquierda, Cat Comú Podem, ganó ocho escaños. Con información de la Oficina de Madrid de España, Noticias Xinhua.